Voy pregonando en mi copla a la tierra en que nací y a ese rincón chiquitito donde a cantar allí aprendí en la fragua y con el yunque golpe a golpe modelé con mi pena y alegría el romance de un querer Virgencita del camino acoge bajo tu manto a León y su provincia a las que yo quiero tanto las minas de Villablino como las de Ponterrada dan el hierro con que porjan, dan el hierro con que porjan al León su vino agarra Las minas de Villablino como las de Ponterrada dan el hierro con que porjan, dan el hierro con que porjan al León su vino agarra Viva León mi provincia Viva el vino agarra Viva el vino agarra Viva León mi provincia Con azorca y la bañeza Laguna darga Mi pueblo Y viva mi pueblo Y viva mi Y España entera Viva León agarra Viva León agarra Viva León agarra